ni modo. Hablando de otros temas, el expresidente de los Estados Unidos y actual candidato republicano Donald Trump anunció que notificará formalmente a México y Canadá su intención de renegociar el T-MEC. Esto fue lo que dijo Donald Trump. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, pues nada, están a todo lo que den las campañas.